Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas que a parar Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por baile Se puede llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto del poder que tú sostienes Si mi amor se puede curar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto del poder que está en tu mente El corazón por siempre serás mi héroe Por siempre serás mi héroe Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte Jamás te oí hablar detrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo invitarte Jamás te oí tan solo una palabra del presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se puede robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto del poder que tú sostienes Si mi amor se puede curar diez mil verdades de repente Nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre serás mi héroe 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 Por siempre serás mi héroe